Suscríbete a la firma de un cofrado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Declina junto a la ciudad arruinada Pero en la mitad del XIX Conoce un renacer dulce y romántico Que culmina en el primer tercio del siglo XX Como nueva edad de oro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Semanas santas de desbordante devoción popular De saetas de leyenda Del arte de capataces y costaleros Del imperio definitivo del paso de palio Redefinido por el genio del bordador Rodríguez Ojeda Así hasta un hoy Que es también ayer y mañana Que no hay aquí tiempo Porque la gloria es eterna ¡Gracias! 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 Gracias. De la cuna a la tumba, la hermandad y la devoción a la imagen son el eje de la vida y la muerte de muchos sevillanos. Un sentimiento que pasa de padres a hijos, conservado y transmitido con amoroso orgullo, en un mismo esfuerzo de creación y devoción. En el resguardo de los talleres de imaginería, de bordado, de orfebrería, en el recogimiento de las casas de hermandad, en el silencio de las iglesias cerradas en las que se montan los pasos. La emoción sagrada de la Semana Santa se muestra en las manos de los hombres y mujeres de Sevilla que la construyen, todos por igual. Se exterioriza en las miradas que quedan prendidas de las imágenes portadas en los pasos. En las de los miles de devotos que al pasar para besar las manos al Señor, se alejan sin poder separar sus ojos de él. Este es el fundamento real y emocionante de esta fiesta sagrada que ahora empieza. Es Semana Santa. Gracias. 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 Gofravi. 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 Gofravi.